Rayos y Centellas, bienvenidos una vez más a un capítulo de Los Castro Rayos, el podcast donde ser albirrojo es luchar por siempre. Esta vez estaremos hablando de nuestra trágica participación en la Lix Club. Quisiera presentar a la mesa que hoy nos acompaña, está mi primo Pipe y está Juan Carlos Durón, un fiel aficionado al Club Necaxa. Bienvenido aquí a tu casa, espero que sean muchos capítulos más y pues empecemos, a cortar cabezas. Vamos a empezar a hablar un poco de lo que se vivió en este partido, vamos a ver qué es lo que nos espera ahora en la liga, que ya va a empezar porque no sé cómo ven ustedes, pero bueno, en mi forma de ver el partido y lo que ha venido haciendo Necaxa, de verdad no manches, nos dieron una madriza de aquellas que... Pero creo que nadie se lo esperaba, yo no me imaginaba un marcador de 5-0 contra San José Airways. No, el último lugar de la MLS. No, la MLS nos dieron una... Ya no lo venía marcando Minnesota, ya Minnesota ya lo venía marcando ese... Pero es que siento que Minnesota ni siquiera fue como que tuvo esa falla de Arce, que ahorita vamos a ir contigo, que dices, o sea, es el equipo que siempre estuvo presionando, siempre estuvo presionando, siempre estuvo presionando y no entró la pelota. Este partido fue diferente, o sea, tuvo una mística bien rara porque literal prendí la televisión y fue como de nos están dando un baile, o sea, es como que despierten cabrones, o sea, nos están bailando esos... Esos... No sé, güey. Es que, bueno, para empezar nadie se salva de la derrota, o sea, si tú quieres echarle la culpa a alguien en este partido, la verdad fue de todo el equipo. Sí, o sea, hay una cabeza, hay alguien que inicia esto, que es el técnico en acomodar un cuadro en el cual no ha venido manejando el Nicaxa en varios juegos, o sea, estaba experimentando en este torneo, no sé, pero yo, por ejemplo, vi, y hago muy claro para empezar, pues, Alcántar. Alcántar. Alcántar no va del lado lateral, él es una, un defensa central, su estatura, su peso, él no es tan rápido, o sea, la verdad ahí, tú metes Oliveros, o cambias, o viceversa el lugar, y yo creo que cambia la historia. La verdad, Montes, no, 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 la expulsión. Ha venido jugando con algunas, este, unas bajas, personalmente, no sé si traiga algún tema... Extracancha, podríamos decir. Extracancha, pero Montes se vio súper mal, ¿eh? Cabe recalcar que la Leeds Cup pasada fue lo mismo, cuando jugamos contra Dallas, también se le escapó el defensa, falta y expulsión, y ahí condiciona al partido a que te tengas que echar para atrás, o estar con uno menos, y pasen este tipo de tragedias. Aquí lo malo es de que ya nosotros traíamos los goles encima, se hace expulsar este, esta persona, no me quiero alterar, se hace expulsar a este jugador, este amable niño malo, eh. Dame una buena bienvenida, no me vengas con fe. No, no, no vamos a salir peleados ahorita, eh, no, no. Bueno, él dijo que en malos acuerdos, ¿verdad? Entonces, entonces, por lo menos, tratas como de, lo que platicamos ahorita, eh, fuera de cámaras, ya tratas como de salir el segundo tiempo a decir, a ver, a ver, ya tenemos cuatro goles encima, ahora vamos a pararnos para de pedido poder hacer dos, y que el marcador no se vea tan feo, y terminamos perdiendo cinco o seis. ¿Qué alineación meterías tú? O sea, no sé, ustedes. A ver, tú, Nacho. Yo, Monreal, de portero. No, 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 no. Bueno, sí, contigo, güey. Vamos, 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 vamos. ¿Cuál es el mejor parado de Necaxa línea por línea? Vamos por el portero. Antes de eso, quiero solo dar un comentario, que a mí se me, se me hace como muy interesante. Yo creo que, a pesar de, de la verdad, la arrastrada que nos llevó este equipo de los terremotos, pues, miren, sinceramente, yo le vi un lado positivo, porque, al menos, esta del X-Cup, que, pues, bueno, este, era una oportunidad para entrar a Coca-Champions. O sea, no está de más decir que, pues, estaría una, si no nos iba bien en el torneo, tenemos una oportunidad ahí, además de, de hacer un mal torneo regular o como lo quieran ver. Pero era como una buena idea para formar también cuadros alternos, ¿saben? Porque, pues, este, no tenemos tampoco un, una banca todavía de lujo, que podríamos decir que, ah, pues, tenemos recambios para los siguientes partidos. Yo creo que sí hay, sí hay recambios, sí hay cambios, hay jóvenes que ya se les dio la oportunidad desde con el Jimmy, ¿eh? Sí, claro. O sea, bueno, si mal no recuerdo, ¿quién debutó? Y son jóvenes que pierden una final cada torneo. Sí, o sea, que mínimo que hayan comenzado. Pues, las filiales, y las filiales nos tienen lo más alto. Sí, son los que sacan a perra miar, güey. Entonces, ya el Necaxa, o la mayor, se podría decir, el primer equipo, ya debutó a bastantes jóvenes. Eso es muy bueno. Hace rato me decías, oye, ¿qué le pasó a la defensa que debutaron contra... Que jugó en el partido contra el Atlas de temporada pasada. Que andaba ganando el partido. ¿Que tuvo una falla o...? No, es que no solo fue la del Atlas, o sea... El morro que metió el altobol contra San Luis. Sí, que se aventó. Pues, güey, ya no juegues, güey, no te ocupamos. O sea, los comentarios que decía la gente, no, que para qué las debutan tan chavos. No, no, no. No, no, son procesos. Yo creo que son las oportunidades, y si se equivocan, ni pedo, vamos a darle, y vamos a darle en el que sigue. Sin miedo, no tengas miedo a lo que viene. Te voy a meter de titular, o vas a salir a la banca, pero quiero que entres concentrado, y la verdad, te necesito al 100 porque tienes una referencia, o tienes una cualidad... Claro. ...en la cual me puedes ayudar en esa posición. Entonces, yo creo que Necaxa, por eso ya está dándole más oportunidad a los jóvenes. Este Diego, Diego Gómez. El Chile Gómez. El Chile Gómez, la verdad, para mí, mejor mételo en vez de Arce. Sí. ¿Sí o no? Sí, Arce lleva un cierto buen. No, juega muy bien el chavo en la conte, y también lo han puesto de lateral, de defensa lateral derecho. Y también juega muy bien. Y también juega muy bien. Entonces, yo creo que si a los jóvenes que tienes en la banca, no, y también vamos a mencionar mejor. ¿Sabes qué? Esto te quiere tocar un tema más adelante sobre la Copa MX, referente a la League Stock, pero se lo dejamos para el rato. Sí, sí, sí. Pero, ¿tienes a un buen jugador que acaba de quedar campeón en la sub-20 de la selección mexicana? Sí, sí. ¿Un jurado contra Estados Unidos? Fue jurado. Fue jurado y el morro de este portero también. Jugadorazo, cabrón. O sea... Jurado es muy bueno. El chavo es revulsivo, sí. Está chavo revulsivo, pero si le empiezas a dar minutos de titular, también te va a hacer un cambio que a los que metiste. Rosero. Los colombianos. Bueno, a algunos les va a gustar, sí, pero para mí yo creo que no debía haber sido titular. Él es un revulsivo. Fíjate que nosotros, el programa pasado, sí comentamos de, oye, a lo mejor, es como dijo a lo mejor mi primo. Este... Son como jugadores que se les puede dar... Producir. Ahora sí. ¿Quieres otra charla? Ahorita me la... I, va perdiendo el tijeres. ¿Quieres? ¿Contra el Inter? Contra el New York. Ah, maldito. ¿Abrúchate el de acá abajo? Nos quedamos en los jugadores jóvenes, que hay que darles la oportunidad. Sí. Nos hablábamos de Rosero. Y Rosero, que no debió haber sido titular. Nosotros, el programa pasado, dijimos que podríamos darle una oportunidad de que fuera titular. Ahora, ya vimos que Rosero, a lo mejor, no puede ser titular ahorita. Es como lo platicábamos, o sea, puede ser un revulsivo que te pueda ayudar en el partido ya cuando un jugador ya esté fundido. Bueno, en eso sí, sí podría ser la excepción. Pero, él ya lo venía marcando desde que llegó al Lecanza. No me acuerdo si en el equipo en el que estaba, también era revulsivo o era titular. La verdad, no lo he investigado mucho, pero lo que ha venido marcando ese jugador, es un buen revulsivo. Entonces, en mi punto de vista, yo escuchaba el programa pasado de ustedes, que para empezar, no, mis chavos. De nosotros, de nosotros. Es que primero estaban ustedes. Ya, es el nuevo integrante de la familia. Acabo de integrarme, de verdad. Acabo de integrarme, pero yo los escuchaba y decía, híjole, es que hay que entrar a la realidad de lo que está jugando el fútbol mexicano. Y el cambio que está dando la MLS. Sí. Entonces, ahorita, si nosotros vemos los marcadores, creo que ya va perdiendo el Tigres contra el New York. Y se hicieron, le metió cuatro a Pumas. Ayer jugaron a Pumas. Pero, pero siento también. No me siento tan mal, eh. Oye, no, no, no. Yo el que quiero ver cómo le va es a la América. Qué casualidad que le ponen mexicanos, ¿no? O sea, la llave, no sé si sea, pero hay que ver también. No creo, no creo. Pero, o sea, hay que ver ese cambio de la liga y el fútbol de aquí de México. Yo digo que, lo platicábamos también en el podcast pasado, ya para medirnos bien el rifle, es también de que venga el Colorado Rapids, Colorado Avalanche o lo que sea. Que vengan, que vengan a Aguascalientes y que jueguen aquí, güey. Ese es otro punto. Así nos podemos medir bien los chiles. Entonces, no creo que, bueno, sabe, pero no creo que San José nos meta cinco aquí en el Victoria, güey. No, tal vez sí, pero no, no, no. ¿Se acuerdan del juego del Miami que vino contra Monterrey? Ah, no, le metieron a las trasdotas. No, le dieron a las trasdotas, güey. Sí, ahí estaban todos los pinches argentinos llorando que porque le pisaron la playera a Messi. Sí, ese es otro tipo de presión para ese equipo. Entonces, yo creo que hay pros y contras en un comentario de esta liga que a lo que estaba viendo yo en unas noticias es que ya la iban a cancelar. Claro, o sea, ya la iban a cancelar porque estaban muy molestos los directivos del MLS. ¿Por qué? Pues, ¿cómo no van a estar molestos si también los mexicanos, no creas, pero el viajar tantas distancias, el jugar muy seguido? Yo luego, no sé, en Estados Unidos las distancias son muy largas. O sea, un ejemplo, un equipo, San José, San José que es en California. Y luego, vete hasta Seattle, que está hasta la frontera con... Y luego vete a Minnesota, que está de mi otro lado. Entonces, son viajes super largos, realmente... A ver, ¿por qué no hacemos lo siguiente? A ver, jugamos las fronteras, meto Texas, meto Juárez, Tijuana, que tiene buenos estadios. Monterrey, Monterrey, tal vez Santos, el TCM. Quizás no vaya hasta el de Santos, ajá, hasta ahí. Ahora, yo marco un territorio de Estados Unidos, de Texas, este, Colorado, si hay algunos estadios de California, que vienen siendo Los Ángeles. ¿Por qué no? A ver, vamos a ponernos parejos. Sí, 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 un punto medio. Entonces, ahí ya les estás dando los equipos, ahí la mediación. Pero, ¿sabes qué, hermano? Yo creo que sí hay que recalcar un poco. Aquí la ventaja para nosotros como clubes mexicanos es que realmente la afición mexicana, siendo que sea de un equipo o no, como se vieron en los últimos partidos, que aunque no seas del equipo, vas a apoyar porque es un equipo mexicano. Es un mexicano, exacto. Pero es contraproducente para esos equipos, hay que recalcarlo, porque no van a venir tantos güeyes de Cincinnati hasta Los Ángeles. Porque no es tanta la pasión que mueven. Lo que quieren generar allá para hacerlo como un deporte, o sea, llegar al top. Yo creo que también la inversión eso de Eva Longoria y de Ryan Reynolds es por parte de algo así, ¿no? De que querer hacer mucho fan gringo para que el Leeds Cup y todo esto. Como la verdad, Chivas, un mes ahí en su tiempo. Pero, oigan, ¿puede funcionar? Bueno, yo estoy viendo la serie esta del Werscam, del equipo que compró Ryan. Ajá. Y ahorita en el capítulo, o bien, en lo que viene siendo la temporada que voy, estoy terminando la primera. El equipo, pues el equipo era de, no es de Inglaterra. No, es de Gales. Es de Gales. Que está haciendo que colinda el pueblo, Wershamp, con Inglaterra ya. Entonces, ya ven que juegan las inferiores pues con su misma liga y lo máximo que tocan ellos es la liga de Inglaterra, o sea, la Premier League. O pueden empezar a avanzar ahí. Esta inversión que hacen los actores, la verdad les está funcionando hasta donde yo estoy viendo. ¿Qué es lo que quieren hacer con el Necaxa? Ya ven que van a sacar hasta la serie y todo igual que ellos. A mí me interesa mucho cómo van a contar esta historia, güey. Sí, no, pero hubo juegos, por ejemplo, en el mismo Wershamp, que les metían 7-0. No, o sea, no tanto del partido contra San José, sino cómo se va a contar la historia de Necaxa, que es lo... o sea, qué chido tener ese nivel de producción, güey, para contar la historia que tiene Necaxa, güey. Porque hay tantos detalles en este club que le platicas a la gente y dices, Nah, mames, güey, ese pinche Necaxa, un chiquipopitero. Eso sí. Entonces, es como que se cuente bien una historia y tener eso como para el mundo, güey, que lo vea. Pues, terminando ahora, conocer nuevos prospectos de equipos mexicanos que realmente, pues, les pregunto a un argentino, ¿qué equipos conoces? Oh, Monterrey, lo que pasó últimamente. Oh, América. Quisiera conocer un plazo de comida. Hace poquito, este, Adrián Marcelo anduvo en Argentina y fue a ver al Racing. El Racing, sí. Y entonces, afuera del estadio, hace como esta parte de un censo, a ver qué tanto conocen al fútbol mexicano. Y realmente nomás nombran al Chivas, al América y uno que otro al Tigres. Yo sí he visto jueyes en, así como también en ese tipo de centros de mexicanos y se han dicho Necaxa, güey. Yo cuando fui a Costa Rica, güey, más en Colombia. En Colombia, tú pregúntale a un colombiano y, este, ahí te van a conocer más al Necaxa. Sí. Fíjate que yo cuando fui a Costa Rica, güey, mucha gente ubica al Necaxa porque Necaxa le ganó una conca Champions a un equipo de la, se llama La Liga Lajualense, güey. Ajá. Y muchos fans de La Lajualense, fíjate, ellos fueron los que me platicaron de, oye, güey, pues el Necaxa y que Don Ramón y todo el jales. Y siento que también en Costa Rica lo conocen mucho, güey. Entonces, pues estaría chido que se contara, pues la historia de Necaxa y qué más que a una producción a ese nivel. Porque salió una serie de, de, cuando fue el ascenso, así, pero, pero siento, siento que... Le faltó producción. Le faltó producción, güey, le faltó esa manera de contar la historia y de la calidad que puedes dar tú con... Lo sacaron de Netflix, ¿no? Sí, también. Sí, estuvo un rato en Netflix, pero como que siento como que estuvo medio... Como que recuerdo, bueno, que sí la vi, no me acuerdo, pero sí, desde el ascenso, desde el descenso hasta que ascendió, güey, ¿no? ¿Quién fue esa final? Yo fui a la de León, güey. ¿A León? No, fui aquí al estadio, ganamos 3-0, güey. Yo me acuerdo cuando... Pinche gol de este morenito, güey. Sebastián Más metió gol. No, pero metió un pinche fierrazo este... El moren Mosqueira, ¿no? El moren Mosqueira, ¿no? Pinche fierrazo, no, no, no. Y el pinche... El poeta, güey. ¿Te acuerdas ese pinche portero malo, güey? No, los empinamos machín, güey. Qué gran final, güey. También me acuerdo de los mejores partidos que yo he visto. Contra indios, ¿no? Creo que contra indios. Bueno, ya Juárez, ya en este tiempo que fue... En el ascenso que tuvimos. Ajá, el partido que se jugaron fue contra Juárez. Juárez, Juárez de Meta. Sí, contra indios, ¿verdad? En ese entonces. Ajá, sí. Entonces, yo esa, yo fui. Que el portero de nosotros era Iván Vázquez. Ah, güey. Que se ataba unos golazos de tiro libre. Sí, güey. Justamente lo platicamos. Hace poquito lo vi todavía talachando aquí en el fútbol llanero. Aquí en Aguascalientes. ¿En serio? Sí, o sea, anda en la talacha. O sea, él se dedica ahorita a jugar en el Michoacán, aquí. Hace poquito tú lo jugabas en Juárez, ¿no? No sé mucho jugaba. Estaba hasta el León, güey. Es que creo que se retiró. Era como el tercer portero del León. Sí. Yo no tengo entendido, creo que se retiró en Juárez también. No yo mucho que se retiró, pero jugaba en, todavía en Liga Profesional hace poquito, todavía. Es que el equipo tiene mucha historia y tiene de dónde, o sea, desenlazar esto. Y hablando, regresando al tema que estamos hablando de lo que es el Leeds Club contra el San José. Perdóname, pero los goles que nos metieron. No, golazos. Es que a mí se me hace el desigual. No, cabrón, no. Es lo que yo le contaba a mi primo el programa pasado. Decía, güey, es que cómo puede ser posible que un arquero te ataje esas, güey. O sea, a lo mejor si dices, güey, pues se atajó algunas, pero eran unas como que si eran de gol y ves cómo recorre. Dices, este portero está para la Premier League, güey. Pero, o sea, es lo mismo con lo de San José. Son unos golazos, güey. La neta, fueron unos golazos que hasta a Unzai no lo hicieron ver como un flan. Perdóname, perdóname, pero ahí sí tengo que recalcar, este, fueron golazos porque también estaba bien desubicado el equipo. Hay que entender que no marcaban, daban espacios para los goles. O sea, te dan todo el espacio para poderle atirar. Ahí le aprietas todos los botones y lo que salga. La neta. Como en el FIFA. Como en el FIFA. O sea, porque, güey, te ponen afuera del área, pero los defensores están esperando a que el jugador los vaya a encarar. Obviamente no lo va a hacer. Están en un espacio, pues te tienen los chablazos y pues sí lo esperan, saben, pero. Sí, pues. ¿Qué es lo que está diciendo, güey? Estamos diciendo que no se valen cañonazos. No, no se valen. No, y si tú pones atención en la repetición, los goles están bien colocados. O sea, se lo ponen hacia abajo al portero. O sea, el tercero para mí es mejor. El donde le dan el pase al... ¿Qué viene diciendo? No, el lateral izquierdo. Se la da el delantero y luego la da de taquito. De taquito, sí. Y llega de primera. ¿Cuánto costará un delantero del San José Airweights? Qué buena pregunta, ¿eh? Qué bueno. Porque están buenos para el encaxa, güey. ¿Va que sí? Oye, pero ¿qué tal si vienen y no dan ni uno? O sea, ¿qué tal si vienen? No, no hay in-and-out. No hacen la finta y... Hay que entender también que no va a ser lo mismo jugar en la MLS porque muchos jugadores de Estados Unidos que vienen para acá comparan las ligas y dicen que es otro nivel. Todavía estamos aún un poco más de nivel que la MLS, hay que entender eso. Pero no estamos a mucho de que la verdad esa liga ya nos... Pues... Yo creo, ¿verdad? Creo que ya estamos entre ya un nivel... Ya muy parejo, sí. Porque, bueno, hacen el juego de las estrellas. Ajá. Y ganó el 4-1 las estrellas de la MX. Y cotorreando a la MLS. Y cotorreando. Este, lo que viene siendo el francés, este... André. O sea, la cotorreó, o sea, de hecho, hubo un torneo previo al juego donde hay tiros libres y que... Ajá, que darle a la campanita y tal. O sea, y tú ves a los mexicanos, son súper buenos. O sea, traían ahí a los españoles. O sea, traían a... ¿A canales? No. Traían a... A los del... Al Mosquets, sí. Ah, no, hablando del MLS. Sí, ajá. A Alba, a Mosquets. A Alba, los traían y pues son jugadores que también son muy buenos tirando la portería. De la masía para el mundo, hermano. Y aún así, los de la MX se la cotorrearon. O sea, sí tenemos buenos jugadores, tenemos buena liga, pero siento que ya no se están alcanzando. No, ya, ya estamos... Si le hicieron esto porque están cansados, los de la Liga MX que es muy cansado de viajar y ven ellos que no le ven algo de importancia al jugar la Liga MX, pues realmente de todos modos hay que ver cómo se maneja la Liga. Sí, ajá. Hay mucho que mejorar. Muchísimo. Yo creo que ahorita el tema que traen todos en boca para la Liga, no, pues es el de por qué tan caros, por qué no se van a Europa, los mexicanos, por qué no dejan ir a los chavos al extranjero. Era lo que tú decías. Pues son muchos temas que realmente, pues la Liga le hace falta mucho mejorar. O sea, hay poquitos, ahorita todavía administrativos como lo es Lilin y ahorita en este caso que está en su... bueno, agarrando a Morrillo sub-14, sub-20 de otros lados del país, del mundo, perdón, justamente lo que platicábamos que... Que tiene la doble nacionalidad. La doble nacionalidad. Y eso es... ¿El brasileño? ¿El brasileño? ¿Cómo se llama? ¿El chavo brasileño? Bueno, no, sin idea, pero no sé. Un chavo de Sousa, ¿verdad? No, no, tengo ni idea. Ese es un guinete. No sé, hacía algo que suene con... Fernandinho de la Garciana. A ver, Ronaldinho. Ya me acordé, güey, creo que nos desviamos a... el tema era la línea por línea. No, estamos a cortar, vamos a cortar cabeza, estamos a cortar cabeza ahorita. Sí, yo quiero... Es que estamos haciendo lo que hizo el Necaxa, puro pelotazo. Sí, puro pelotazo. Puro pelotazo, ¿sí o no? Sí, sí. Puro de que vas adelante y la regresas. Oye, de veras, o sea, ¿tú qué opinas como de eso, güey? De que Necaxa juega al pelotazo y a que la agarre cambiendo y un pase filtrado de paradela y ya, güey. Pues, lo que te decía es que juegos pasados en el cuadro que trae no jugaban tanto al pelotazo como en este partido. O sea, la verdad, por ejemplo, todavía contra Minnesota. O sea, era un juego de toque desde abajo hasta arriba. Sí. Salían jugando, por ejemplo, con Oliveros. Yo me he fijado que juegan mucho con Oliveros, con Peña, que bueno, que nos hace falta. Nos hizo falta, correctamente. No, el capitán, mi respeto. No, ¿cómo le haces falta? Sí, fíjate que... ¿Cómo hiciste falta en este torneo? De la línea por línea que estamos por hablar, es el único defensa que yo veo en Necaxa que repliega. ¿Qué repliega? O sea, que viene el balón, que viene la jugada, viene el contraataque y ese cabrón se avienta hasta atrás y que dice, no lo voy a jugar afuera, cabrón. O sea, ¿has visto que hasta pone una jorobita como matona? Sí. Como que se pone acá. Eso impone, güey. Y trae un timing, güey, como para decir, pues le va a pegar al balón y mete la pata, güey. Y no es como que le pega y luego ya metes la pata y pues se ve más chido el gol. No, no. O sea, no, el capi. Se coboce. De repente lo veo ahí como que trae la enciladora encima, pero... O sea, yo lo veo así como que... Pues es un vato que... O sea, el único defensa. Ajá. Sabe jugando con Oliveros, con Peña. Peña lo que hace es que siempre busca salir con lo que viene siendo la banda, pero él va uno y uno. O sea, primero hace una jugada hacia afuera o hace una jugada hacia adentro. Sí. Para que no esté como con él, o no le vayan a leer la jugada, los... 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 en contra. Y por ejemplo, él sale jugando mucho una y una, una y una. Y es muy incierto su jugada. Entonces sale él jugando, cuando abre hacia las bandas que... que se la da el carrilero. El carrilero, pues obviamente es buenísimo este muchachito que venía del Atlas. No recuerdo mi nombre. ¿Del Atlas? Sí, el chaparrito. ¡Garnica! ¡Garnica! Diciendo, se la dan la cara al Garnica, pero... Sí, Garnica, Garnica, si te fijas, lo buscan mucho. O sea, lo buscan mucho. Nos falló, nos falló. Sale hasta el tiro de esquina a veces, hace un horrible, hace una buena jugada, cierra o manda centro. Cierra o manda centro. Y es donde salen jugando en tres toques o cuatro. Entonces, en esta ocasión yo sí vi que... Llegaba, o sea, el portero lo que hacía es darse a los liberos. Los liberos no encontraba a quién. ¡Vámonos, monos! Para arriba. Y si la agarraba Gandino, ya chingaron. Y si no, pues a ver quién la agarra ahí. De hecho, si Chemelito ves este video, un saludo también para tu ídolo Garnica, que es el... Ah. El jugador que siempre le gritabas en los centros que lo agantabas. Ahí está tu jugador. Bueno, un saludo a mí. A mi ching. Vamos, vamos... ¿Anda en Canadá, verdad? No, en Estados Unidos. ¿Dónde está? ¡Anda en Utah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, maldito! ¡No te creas, pero... Andan exportando ya los... ¡Ya, ya, ya! ¡Saludos, mi ching. Bueno, me preguntaron del principio qué cuadro pondría. Yo creo en Leaks Cup, este... De cierta forma, pues yo me voy enojado con este resultado, pero tampoco me voy tan con... Tan enojado. Bueno, no me voy tan mal porque sé que le dieron oportunidad, como les digo, cuadros alternativos. Bueno, en este cuadro me voy con un side-yard. Rosero, pues... Crack, yo te andaba dando la oportunidad de que fueras titular y demostrarte todo lo contrario, güey. Yo, la neta, te doy 10 minutos y, pues, apriétale a todos los botones, como vengo diciendo al principio. Se te dio el beneficio de la duda, Mercedes. Sí. Alcántar, pues, tampoco le voy a cortar la cabeza, pero sí también le daría una oportunidad en central de vez en cuando, en vez que Montes. Porque Montes también ahorita viene... Sí, o sea, estuvo muy mal Alcántar, pero siento que es la oportunidad de que demuestre de que puede ser buen central, güey. Sí. Porque también Montes no está, güey. Es que ahí es cuando, es lo que viene platicando Durón, aquí es cuando uno necesita ya este liderazgo para poder, este... No hay tal pelotazo tal cual, sino también empezar a hacer jugadas, también de vez en cuando empezar desde el principio, desde abajo hacia el fin. No dar un pelotazo y al que le quede, a ver qué sale. No, que le agarre el nueve, que le agarre el nueve. Pues está cañón. Por ejemplo, ahorita ya van a traer este de... ¿Cómo se dice? De encargado, o ya todos los equipos van a marcar a Gambino, ¿verdad? No, ya habían... Dos defensas máximo va a tener ese hombre. Entonces, ya no puede salir el pelotazo. Ahora, los argentinos. Bueno, pues, la WP. La WP. Ellos vienen, pues, de un equipo muy bueno de Argentina, o sea, vienen del River. Pero yo creo que ahí están desaprovechando un poquito en la posición que los están poniendo. No sé si ustedes tengan... Tal vez para Adela no tanto, porque sí, este, se me hace muy, muy bien que vaya atrás de Gambino, ¿se entiende muy bien? Lo pusieron de media punta, ¿no? Ajá. Atrás de Gambino. Atrás de Gambino. O sea, de esa... De cierta forma no se me hizo una mala alineación en la delantera. Para el vecino sí lo vi un poquito perdido estando del lado izquierdo en la media, si no mal recuerdo. Pero tiene que haber una forma donde hasta puedan jugar los dos, este... O sea, parejos. Yo los pondría como... Poner un poquito de ardiente más como al extremo. Y acompañarlo tal vez como un real. Y también darle la oportunidad a jurado. Ajá. Y en los laterales, pues, yo creo que ahorita estamos también batallando mucho. Pero Oliveros, pues, este, ha sido el más regular, como lo hemos comentado, lo hemos venido diciendo. Y pues en lo otro, pues, sigo diciendo Emilio Martínez, ¿no? El partido contra Seattle Saunders entró de cambio a Mayorga y yo lo vi bien, güey. O sea, puedes empezar el partido de lateral izquierdo a este morro, el Raúl Sandoval, creo que se llama. Ajá. Y empiece a titular y luego ya puedes meter a Mayorga. ¿Cuál venía jugando desde la primera jornada de titular? No, creo que no entró de titular. ¿Quién le inició de titular? Mayorga. Mayorga. Mayorga que cometió el penal contra Tigres. Sí. Oh, sí. Sí, sí, sí. Y Mayorga era el que estaba de préstamo en otro equipo. No, Mayorga lo compró de Chivas ya definitivamente. Sí, ¿verdad? De Chivas. Ya, 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 ya. Pero es que después de Zamago dieron a Mayorga. Pero él ya había estado en el Lecaxa, ¿no? Ya estaba. Sí, jugó. Sí, ¿verdad? Ya había estado. Pero estaba cuando estaba Córdoba también. No me recuerdo que hubo un partido donde quedaron 3-3 y creo que él fue el que metió el gol a casi el último minuto del empate. ¿Contra quién? Contra Chivas. Un 3-3. Ah, sí, fue Mayorga. Ese juego estuvo bien padre. De los goles de este Brian Fernández. De hecho, de hecho, esa vez, en ese juego yo estrené esa playerita. Sí, ese 3-3 estuvo muy bueno. Estuvo buenísimo. Sí, ya me acordé. De hecho, estaba todavía en ese entonces con SN Caxa. Bueno, ya estaba Mayorga. Estaba ya el chavo de Jesús María, este... Córdoba. Córdoba. Cuando jugó, cuando estaba Mayorga en Necaxa, fue de la de la playera... Era una del Necaxa negra que tenía los nombres de las leyendas. Ajá. Fue como para esas fechas. Ah, entonces no es estar en ese... Pero... Pero está ya... Fue un fugazo, sí, sí, recuerdo. Sí, bueno, pero cuando estaba Mayorga en Necaxa la primera vez, fue cuando estaba Córdoba, estaba Hugo González la primera... Hugo González. Fue una temporada antes de lo de Quiroga y todo este... No, ya, ya, ya. Como 2018, yo creo. Ah, rápido, han pasado los años. No, ya, estas canas. Ah, que es Necaxa. Estas canas no pasan ni pago, chivo, agua. No, manches, muchos años, ¿verdad? De ese Necaxa. Pero a lo que veníamos... Bueno, que veníamos marcando un cuadro, una línea por línea y que sería de tu... Pues es que... ¿Quién pones en la media? Pues es que para vecinos me gusta mucho. ¿Pero de contención? Contención. Tal vez de... ¿Laterales meterías pues a Garnica ya? Garnica y tal vez no... ¿Jurado puede ser? No, no puedo. Jurado lo veo más de extremo que contención. Jurado me gusta más como casi nada más para que sea de la asistencia. Porque mandan un buen centro. Es de esos güeyes que sí te pueden mandar un buen centro. Pero no sé, me voy... Me voy en contención. Hasta jugaría con línea de dos en media. Y me iría con cuatro. O sea, te vas con una línea de cuatro en la defensa. En la media te vas... Cuatro, dos, cuatro. Cuatro, dos, cuatro. Un ataque. Sí, es que a mí me gusta que no sea un equipo de contragolpes, ¿sabes? A mí me gusta más que sea un equipo que domine. O sea, me gusta esa filosofía. Niacaxa siempre ha tenido... Siempre ha tenido como eso en las ganas de ser un equipo que contrataca. Desde bien antañote. Pero me gustaría que sea un equipo que siempre te esté presionando. O sea, lastimosamente metieron un cuadro muy... Sí, porque metieron un 4-4-1-1. Un 4-4-1-1 mensivo, pero no se había hecho. Bueno, habían metido de media punta a Paradella, pero metían a dos delanteros. Sí. Ahí entraba Cambindo y Monreal. Y Monreal. Lo que no quiero es que pase lo que pasó con el profe Sosa. ¿Te acuerdas que jugaba? No, no, no. Pero no era un fútbol vistoso, güey. O sea, ¿sabes? Te jugaban bien, pero ganaban como sin ganas. Muy mediático. ¿Sabes de Conejo, güey? Del Necaxa del profe Cruz, güey. Ah, no. No, eso fue peor que la pandemia. No, ¿cómo se llamaba el técnico antes de Jimmy Lozano? Un argentino. ¿Levini? Pablo Guede. Ese cabrón, no. ¿Guede? Ah, no, ese hombre de... No, fue el peor Necaxa que yo pude haber ido. ¿Crees que haya sido el técnico más guapo que haya tenido? Bueno, ahí quién sabe, ¿verdad? Pero ha sido el Necaxa que no me ha gustado para nada. La verdad. No, sí, estaba pesado. Pero, no, viene mi Lamborghini. No, no, no. Lamborghini. Dirán lo que quieran, pero ha sido el mejor Necaxa que yo he visto. ¿Con el Jimmy Lozano? Sí, con el Jimmy, claro. O sea, no tenía nada de equipo, pero los hizo jugar. ¿Con el que venía de Pumas, el Dende? No, no, no. ¿Cómo se llamaba? No. Lo hizo correr. ¿Cómo le hizo? No sé, pero lo hacía correr. Al famoso, nosotros le decíamos el famoso cara de chancla. ¿Al Méndez? Adiós al Méndez. No, o sea, te digo eso. No, 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 la neta. A mí sí me gustaba ese. Sí me gustaba Edgar. Le venden y dicen, no soy de Cruz Azul, no piensas que yo le puse el apodo de todo. No, pero, o sea. Buenísimo, la neta, me encantaba esta última temporada. Sí, bien, eh. Es más, dejas al Jimmy, dejas al Jimmy, perdón, perdón. Dejas al Jimmy que siga con el proceso y que no se vaya a la selección nomás a quemarse. O sea, haces un Necaxa con el que acabas de armar. Hombre, hace un cuadrado. O sea, los hace jugar. Que fíjate que, bueno, siento que Fentanes es como, te saca cinco partidos bien y luego uno de, dices, no, man. Pero es que vas en rachado, entonces ya vas con mentalidad. Pero, ¿cómo van los números de él? A ver, ve los números de él. O sea, de, digamos, del cierre de la campaña pasada ahorita. ¿Cómo van sus números? No tengo ni idea, pero de todo mundo creo como que algo así pasa adelante. O sea, lo saca, ¿quién lo saca? ¿Querétaro? En el torneo pasado, que no pasa. No, nos sacó. Nos sacó Pachuca. Pachuca, perdón. Pachuca, perdón. ¿Cuántos quedamos? 2-0. Se perdió la marca en Alcantar. Entonces, ahí va ya uno. O sea, vamos a acotar de ahí. Y luego inicia el torneo. Y perdemos contra Tigres. 1-0. Ganamos 4-1 contra Puebla. Ojalá estos fueran Puebla. Ojalá. Y luego perdemos 1-0 contra Monterrey. Y empatamos 1-1 contra León. Viene el 1-0 contra Minnesota. Ganamos 3-1. 3-1 hacia el Sanders. Acaba de pasar y darle una madresa al Pumas. Y pues... Nos empinó. Es que yo creo que es muy pronto. Yo creo que es muy pronto porque... Es que Ventanes a mí no se me hace... De hecho, no se me hace... No, no, no. Es buen técnico. De lo que a mí no... De lo que fue el Centenario, que fue una... Total... Mamata. Porquería. Este, le hizo un cambio... Un cambio... Le dio un giro de 180. La verdad, yo no esperaba nada la temporada pasada. Y ocurrió lo inimaginable. O sea, un equipo que te hace ilusionar, güey. O sea, lo veías y dices... Este mínimo está como para semifinales. Ajá. Lastimosamente, pues no pasamos ni apartes. Pero... Pues te vas con un buen sabor de boca. Y te das la sensación de que el 7 de torneo va a ser así. Pero para mí Nachito Ambrís, mi tocayo... El único que lo he visto... El mejor de... Para mí Memo Vázquez se llamaba, ¿no? Memo Vázquez. Memo Vázquez que venía de... Pero en 2019. El Memo Vázquez de 2019. El que... Estuvo... Estuvimos a un poste de jugar una final, güey. Ay, claro, no, ni me recuerdo. ¿Qué? ¿Estuvo Puch? Sí. No, no. Quiroga. Quiroga, Maxi. El que estuvo Puch fue el del Profe Sosa. Que llegamos a controlar. ¿Cuál era la América en cuartos? 3-1. Sí, ¿verdad? Porque me acuerdo que... Para esa... Cuando... Necaxa... En el primer partido de Liguilla era contra Pachuca. Todavía jugaba el Chucky Lozano. Sí. En Pachuca. Sí, de hecho, ese año quedó campeón, creo, la Chivas, ¿no? Creo que sí. Sí, porque lo eliminan... Sí, iban a topar contra el América. No, pero con Ryan B. ¿Qué le decís? No, porque quería a Lozano ese partido. El América pasó a la final porque sacó a... A Necaxa. A Necaxa. A Necaxa. Ya, 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 ya. Yo creo que... Es que sí me perdí ahí en ese... No, no pasa nada. Y en la de 2019 eliminamos a Querétaro y nos elimina a Monterrey. Oh, sí. Sí, cierto. Ya, ya me acordé. No, pero sí, sí. Para mí es el mejor Necaxa que yo he visto, güey. Y luego es que, fíjate que... Bueno, de... Creo que se fue a selección después del Necaxa. No sé si se fue a la selección mexicana a trabajar el profe. Memo. Memo. Hizo un buen trabajo en la selección, en las... En los variadores. Y, nada, ni para qué. Ha sido un excelente técnico. Y luego se va al campeonato del Cruz Azul como auxiliar técnico del profe... ¿Cómo se llamaba el que hizo campeonato del Cruz Azul? El maestro. Ah, güey. Jugaba en Necaxa ese vato, güey. Es peruano, el chavo. Pero, ¿cómo se llamaba? No, dígete. El chavo que tiene 60 años. No, macho. No, este... ¿Cómo se llamaba ese vato? Sí, cierto. Ah, bueno. Ahí en comentarios. Ahí ayúdenlo. Ay, güey. A veces soy muy malo para los nombres. A veces, recordarlo. Algunas fechas, pero ya platicando, ya recordando esto, pues uno ya dice, ay, ya no acordé. Pero, ¿te acuerdas que también fue su auxiliar técnico? Ajá. Ay, hicieron un buen trabajo con el Cruz Azul. Tanta carreta que les estaban tupiendo que la Cruz Azularon tanto que... No, manches, César. Ya les tocaba. Un buen equipazo, güey. Yo me sentía hasta feliz porque no éramos los únicos que llevaban un buen tiempo de longevos sin quedar campeón. Esa era Cruz Azul, Necaxa y Puebla. Ya nomás quedó Necaxa y Puebla, güey. Entonces... ¿Quién crees que... Y Atlas en ese tiempo, güey. Ay, el Atlas. El Atlas, pero... Pero, pues, el Atlas... Ah, ese Atlas. Güey, es el equipo que más odio de la liga, güey. No, manches. El que más me cae gordo. Ah, yo también. En serio, un paréntesis. ¿Qué equipos odian de la liga de MLS? Yo dos. El América y el Atlas. América y Atlas. Sí. No, yo odio que ganen, cariño. Neto, en serio. No sé por qué, pero no me gusta. Cuando pierden, no saben qué felicidad siento. Es como... Descansa, ¿verdad? No, no, no. No, no, no. Cuidado, pero sí, sí. Sí, este, son de los equipos que más... No, yo, Atlas, este... Toluca. ¿Toluca? Sí, güey, no, man. O sea, el Cardoso, wow, pero no, man. Tengo un primo que le va a Toluca y que nada, pendejo. Unos comunes. Este, sí. No, pues, Pumas, güey. Pumas me caga, güey. ¿Quién más? Ha de haber otro, güey, por ahí, que no me acuerdo. También lo he conocido. No, hasta eso, o Monterrey, güey. Tigres me cae muy chido. Monterrey. Y los que me caen chido, pues, Tijuana, Pueblina. Con los que siempre dejan ganar. No, no, sí o no. Eso sí me dejan ganar. Eso sí me dejan ganar. Por eso, digamos, a la América y al Atlas, yo, porque no nos dejan ganar. Ah, fíjate que la América como que está chido. Fíjate que por la carretilla que a veces entre compas hay un saludo a mi compa, el Víctor y a Mario, que son del Atlas, este, a veces. Ah, ¿cómo? Son medio pesados, güey. Sí, no, no, no. Esa fusión. Son pesados, güey. Uy, y deja, cuando quedaron bicampeones, no. Nah, el pinche bicampeón. Ni ellos se soportaban, carajo. Pero ya vendrá la de nosotros. Ya vendrá. Ah, Nekraza también fue bicampeón en torneos largos. Ah, sí, sí, pero. Que no vengan a. No, 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 no. No es meritar, güey. Pero ahorita, no, o sea, ya ni es el Atlas de. Nah, ya. Pero son los equipos que ahorita nos están agarrando de hijos. No, no, no. El Atlas de este, de Coca, nos traía de hijazos, güey. Oh, siempre nos ganan. Y nos goleaban feo, güey. Por el equipo más feo que traiga el Atlas, o nos empatan, o nos ganan. El torneo pasado, este, con que. Empatamos al último minuto de este cabezazo de Montes. Ajá. Nos empataron y era. Es más, creo que era para ver quién hacía más puntos desde los últimos dos lugares. Y nos empatamos. Dije, no manches. Pero sí, o sea, son equipos que realmente yo no tolero que ganen. Que ganen, no. Oigan, y ya nos guiamos otra vez. Y para. ¿Cuándo inicia la liga? ¿Ya este fin de semana? Creo que el próximo. Este fin de semana inicia, pero los partidos que ya les dieron cuello. Les dieron cuello, perdón. Vamos contra Juárez, Juárez ya no está. Pero según tengo entendido, nosotros hasta la 7. Se supone que. Van a adelantar partidos de la jornada. No, este sábado, ¿qué es? Este sábado es 17. Sí, porque el sábado 24 vamos contra Juárez. Hasta el 24. Nosotros hasta la 7 de semana. Hoy vamos en onceavo lugar, Kevin. Y Juárez va en el 15. ¿Quieren que hablemos como previa a Juárez? Podemos hablar, pero ya no voy a decir resultados hasta... Ah, dilo, dilo, dilo. 4-1, 4-1. ¿Vol de quién? No, doblete de Camino. ¿Cómo anda el Juárez? El Juárez lleva un punto, güey. Va en el 15. Necaxa lleva 4 puntos y va en el 11. Yo digo que gana el Necaxa. ¿Cuántos? Sí, yo también. 3-1. 3-1. Y si bien le va un 3-0. Yo pienso que un 1-0, güey. Así de que partido de que... Con pelotazo. Que el Camino. Que le dan un rebote. Y ya como que el partido como de chale, güey. A ver a qué horas. Pero yo también siento que... Ah, güey. Ya no quiero usar la palabra de se puede ganar. No, no, no. Se puede ganar. Este es un partido que se tiene que ganar, güey. Sí. De hecho, hasta portar una porcentual. Sí. Güey, es que... Era el juego más fácil. Era el juego más fácil. Decían, es que es el juego más fácil para el equipo mexicano. Él era el Puebla del AMLS y perdimos. O sea... Pero ¿tú te imaginabas algo así? No, la verdad, neta, no. O sea, yo la neta no los quise subestimar tanto. Pero dije, sí se puede ganar, güey. O sea, a lo mejor un 2-1, así tipo como el Ciaro. Sí, sí, sí. Yo el peor escenario me lo imaginaba como el partido contra Ciaro. Y yo pensé que contra el Ciaro íbamos a perder. Sí, claro. O sea, yo también dije, ya se acabó este pedo. Ahora sí nos van a meter un 3-0. O sea, si estos nos dieron un 1-0, estos nos van a dar 3-0. ¿Y bien? Pero también a ver cómo viene el equipo moralmente. O sea, de lo que vienes comentando de que... Los partidos no han sido como los mejores esta temporada. A lo que llevamos. Pues a ver cómo se levantan. A ver cómo... Si ya llega el cap y que ojalá ya sea ya en el siguiente partido. Yo pienso que sí, ¿no? Son casi 15 días. Son 15 días que la verdad que le den... ¿Le van a dar 15 días a Peña? No, que es casi... El partido es casi 15 días. Casi 15 días de ahí desde acá. Bueno, sí. No se alcanza ahí a reposar a gusto. Pues de plano ya al menos sí estar como que pues ya dando jalones de orejas a jugadores que ahorita venimos comentando. Sí, el capi necesita meter mano dura ahí. Kevin Rosero, que la verdad me decepcionaste haciendo que te tenía lo más alto. Pero pues esperamos que cambie ya esa cara porque sinceramente yo tengo expectativas muy altas en este torneo con las contrataciones y todo. Y ojalá el argentino nuevo que acaba de llegar de nuevo venga... Sí, a ver qué pedo. Venga ya de muestro que es algo que hacía este Edgar Méndez. O sea, llegar y sale Camindo y pues este ya trae con confianza. Porque si no hagan a Camindo esta temporada... Que sale el agradecido. Va a ser nuestro nuevo 9. Ojalá y esperemos que venga... Ojalá y que venga con todo... Badaloni, ¿no? Badaloni. Está chavo, ¿verdad? Está morro unos 24 años. Tres años. Pues hay que ver cómo se viene manejando la parte delantera del equipo y la verdad... Yo digo que le voy a ir bien a Alicaxa. O sea, yo creo que trae un buen equipo para la liga y pues para un futuro trae un buen proyecto. Me dio gusto que ya no hicieron lo mismo los dueños. O sea, de vender jugadores porque tuvieron la posibilidad de vender a Jurado, de Garnica, de Peña... ¿Regresar a Gambindo? Ajá, de regresar a Gambindo. Este... Ahora... Para Adela y este... Para la vecina. Para la vecina, pues es que... Van a ser jugadores que la van a querer a algún otro equipo. Deben de aprovecharlos. Deben de aprovecharlos muy bien. Deben de... De hacer que encajen bien en el equipo y en la liga. Porque pues es una liga muy distinta de la que vienen. Sí, sí, sí. Y de hecho, también quiero recalcar que... Pues aún seguimos casi peleando ya en los últimos lugares todavía de tabla porcentual. Entonces, aunque ya no haya descenso... Pues que mínimo viene a la muta. Ajá. Pero creo que... Pues empezaríamos... A pelear eso desde... Hasta el próximo torneo. Depende de cómo nos vaya este. Pues más bien como que ya de este... Ya habían dado como... Ya es el final. Ya es como así como que al comienzo... Y por ejemplo, estaban como tres... Pueblota, Juárez y Tijuana. Y luego ya... ¿Tal vez Atlántico San Luis? No, Mazatlán creo que le fue bien, eh. Pero... No, nosotros estamos hasta arriba. Sí, estamos... Bueno... O sea, si son cinco, nosotros estamos hasta arriba, güey. O sea, nosotros salimos de ese porcentaje. De ese relleno salimos... Sí, creo que... Sí, ya la tabla porcentual de lo que vienen siendo de los que pagan, ¿verdad? Sí salimos. Porque es que tuvimos muchos juegos sin perder. Sí, pero... Y eso alivianó mucho al equipo del torneo pasado. Pero, si en este torneo empieza a decadar un poquito, va a empezar a bajar otra vez, va a empezar a llegar a esos números. Y creo que ahí se le puede montar un San Luis o se le puede montar un Tijuana. Recuerden que Tijuana ya trae un juego distinto al de... No, ese... Pero ya quieren sacar... De Miguel Rivera, eh. Ya quieren sacar al profesorio por el cabezazo que dio en la disco. Sí, ¿verdad? Es bravo. Le quieren dar cuello. ¿Quién diría que era cholo? Que era cholo de meta, ¿verdad? ¿Quién diría? No, pero sí, este... Sí podría pasar eso. O sea, sí podría pasar si se dan un descuido. No puede ser los casos. Pero depende también de los dueños y del técnico. Y la verdad, bueno, ya no manejamos un cuadro, pero yo rápidamente, yo mi cuadro del Necaxa sería... Porque nos desviamos por la emoción. Sí, la verdad, así rápido sería... En la portería yo pondría, pues, a Usain. ¿A qué Usain? Pongo a Peña. Pongo a este... A Montes. Aunque a Montes ha venido medio así. Pues... Meto a Alcántar y meto a Martínez. ¿A Alcántar lo conto es de lateral? No, no, no. No, no. A este... A Oliveros. Oliveros. Ajá, Oliveros, Montes, Peña y Martínez. Así sería mi defensa. Meto un cuatro, también metería un dos. A los argentinos, Palevecino y Paradela. Meto cuatro arriba, uno, dos de ataque y dos defensivos. Garnica y a Jurado. Meto arriba acompañando a Gambindo. Y a ambos lados metería al nuevo argentino. Y metería a este... A Monreal. A Monreal. Monreal, la verdad, te hizo una muy buena dupla con Gambindo. O sea, sería un cuadro de cuatro, dos, cuatro. Así sería también mi cuadro. Y es lo que tiene para el encaixe para mí. Sí, tiene con queso. Ajá. ¿Tú, hermano? Bueno, pues yo creo que igual, un Zain en la portería. Yo creo que de centrales me iría también con Montes y Alexis Peña. El... Sería por izquierda Oliveros. Por derecha Emilio. Y adelante pondría a... Yo creo que a Palavecino y a Diego Gómez. A Chile también. Y a... Y a lo mejor un poquito más adelantado a Paradela. Y luego ya en los lados pondría a Jurado y a Garnica. Y adelante de... ¿Cuántos llevo? No, pues ya llevas todo el equipo. Todo el equipo, sí. Puseos porteros. No, vas a ganar con 13, que no gana, ¿verdad? El América nada más. Estaba moviendo el cuadro de... Y aquí, ¿cuántos llevo, güey? El América ha ganado varios títulos con 13. A ver, tiempo, a ver. Un Zain, cuatro. Y luego... Diego Gómez, Palavecino. Sí, Garnica. Siete. Ocho. Este... Jurado. Nueve. Nueve. Y adelante a Monreal y a Cambindo. Es lo mejor este... Yo así jugaría. Un poquito más adelantado a Paradela. Ajá. Así. Y ya dejaría un poquito como de defensivo a Diego Gómez. ¿Ya cortaría la cabeza de Arce? Sí, yo la verdad... Yo lo banquería. No puede ser ni siquiera nuestro capitán. Yo pondría de capitán... A un Zain. No. Bueno, yo pondría un Zain porque fue capitán en defensa y justicia y sí tiene... Bueno, sí tiene esa personalidad. Esa personalidad. Pero yo seguiría metiendo a Montes. Y me seguiría pondriendo de capitán. Yo. Alan Montes. O... Sí, Alan Montes. O a Oliveros. Oliveros, sí. Uno de ellos dos era mi capitán. Me gusta más Oliveros. No, Fernando Arce no tiene ya juego. Ya lo... Ya es cambio. Él ya debe de entrar de cambio. Aprovechando que ya tienen refuerzos. Y dándole oportunidad a los chavos. Pues en vez del primer cambio en la contención, yo metería a Diego. Y bueno, pues dando un tema extra solo me gustaría ver los jugadores sub-20, sub-19. Verlos un poquito más en acción. Creo que sería una buena oportunidad viendo, cortando cabeza de esos jugadores como andamos mencionando Darce. Tal vez poder meter un morrillo, darle la oportunidad. O sea, no ser un proceso, pero pues una de esas te puede salir un jugador que a lo mejor... Si no se va aunque sea Europa, no lo digo muy mediocremente, si no se va Europa, al menos que se vaya un equipo que ya... Ay, ese güey salió del Necaxa y está como triunfando, qué sé yo, en Chivas, en Santos, en... Nos aplicó la ley del ex cuando se fue a jugar a el Mazatlán. ¿Quién? ¿Quién? No, así, pero... Así cualquier prospecto que saque Necaxa. Y pues nada, o sea, es como solo un simplemente comentario que extra que quería dar. Eso sería lo más cool. Sí. Sí, pues ya, este... Pues casi nos aventamos yo creo una hora que... Ya, se me hizo bien cortito, eh. Sí, pues... Está chido. Cuando hablas de lo que amas, el tiempo pasa volando, ¿no? No, no, no. No, y gracias, este... Bueno, antes de que terminemos, que cerremos el capítulo, gracias por la invitación y por considerarme. Aquí nos vamos a estar viendo, hermanos. Claro que sí. Gracias, ahí debemos la patedita, ¿verdad? Sí, sí. Pero sí, me divertí, muy coquetas las tacitas, qué bárbaro, sé, la verdad, me gusta el set, me gusta el proyecto, este... Y créanme que todo lo que sea por este escudo. Por este escudo, exactamente. Sí, vamos a hablar maravillas de él. Y si no, también me a tirar. Esperen anécdotas, esperen historias, esperen muchas cosas que contar. Sí, igual yo creo que para el capítulo de la próxima semana, tal vez estaremos hablando un poquito más sobre la previa al partido que es contra Juárez. Ahorita nomás fue como que... Fue como una untadita nada más, a lo mejor ya lo analizamos un poco más profundo. Y pues sí, amigos, muchas gracias por ver este programa, que lo hacemos con mucho gusto para ustedes, que es hablar sobre Necaxa. Yo sé que hay mucha gente que apoya este equipo y más que nada es como pasar el rato con los amigos. Ya este proyecto lo hicimos también porque te metes ahí como que a ver análisis y pues nadie habla del Necaxa. A lo mejor uno que otro medio sí, pero pues es plática entre amigos y pues muchas gracias por vernos, Keones. Este, arriba el Necaxa y no sé, ¿algo que quieran agregar antes de despedirnos? Que me estoy dando cuenta acá que ya mis amigos no tienen razón, güey. Que nomás este Ortiz de Pinedo y yo le vamos al Necaxa. Sí. Tengo un chingo de amigos que le van al Necaxa, güey. Sí, yo sé. Somos demasiado, nada más que ellos son ciegos, ellos no. Ellos se enfocan en su tristísimo equipo que tienen. Pinche chiste que siempre cuentan de que son los tres. Ay, nomás son tres que ustedes y... Don Ramón. Don Ramón y Jorge Artín de Pinedo y tú. Somos, somos. Se miran hasta mal, amigo. No, hombre, sí. Pero no, este, yo también aquí cerrando. Aquí nos vamos a estar viendo y el siguiente tema me parece bien. Sí, ya podemos hablar como de camisetas, güey, que aquí tenemos una pequeña colección. También hablar de las que tenemos y, pues... Anécdotas. Pues nada. Anécdotas en el estadio. Suscríbanse. Hay que suscribirse, hay que darle like, comentar. Nos van a estar ayudando mucho. También redes sociales aquí abajo. No tenemos aún, pero vamos a estar ahí haciéndolo con el tiempo. Y, pues, muchas gracias, geones. Arriba el Necaxa y... No sé. Abajo el Atlas. Malditos. Sí, ojalá y vayan en último lugar. ¡Sale! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!